La Cámara de la Ruta 40 Lo que pasó inadvertido con la desaparición de Santiago, lo que no aparece dentro de las noticias es el origen del conflicto. ¿Pueden contar un poco por qué termina finalmente la comunidad discutiendo el problema de las tierras en la ruta? Bien, podríamos decir que es necesario contextualizar la desaparición forzada de Santiago. Tiene que ver con que en ese momento, aquel 1 de agosto, digamos, se cumplía un mes de la detención del lonco Facundo Jones Walla, particularmente por algo que él ya el año pasado había sido juzgado y absuelto, en un juicio que se declaró nulo, que el mismo juez Otranto, que hoy lleva la causa, lo declaró nulo. Y se cumplió un mes y los peñes, digamos, las anamiendas ahí estaban realizando una protesta y una visibilización de esto, porque también es muy difícil visibilizar muchas veces estos procesos y demás. En ese contexto llega Santiago allí y solidarizándose con esta causa, y en ese marco se produce la represión de gendarmería que deriva, digamos, en la desaparición de Santiago. Pero este es, digamos, como el esquema general o la punta de un iceberg, digamos, de una serie de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en la provincia del Chaudú particularmente, que lleva muchísimos años. Nosotros venimos de un territorio denominado Kusamen, que es un lugar en donde nació como una reserva, como una reserva indígena posterior a la conquista del desierto. Entonces, desde ahí vienen todos nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, y eso ha sido un territorio en disputa, digamos, porque nosotros le denominamos que fueron verdaderos campos de concentración, los que hoy denominamos comunidades o reservas o colonias pastoriles, posterior a la conquista militar. Y desde ese momento, de principios, fines de 1800, principios de 1900 hasta la actualidad, no han cesado los atropellos, los despojos, los desapoderamientos de los territorios. ¿En función de qué? En su momento se hablaba de que esos territorios eran para tener animales, pero hoy sabemos que en el plano geopolítico esos territorios guardan muchísimos recursos que tienen que ver con petróleo, con el gas, con fuentes de agua, con minerales, y justamente creemos que esa es una avanzada que se está produciendo y que hoy tiene al pueblo mapuche como protagonista porque es quien hoy está ejerciendo una resistencia sobre esta avanzada, digamos. Ustedes reclaman propiedad sobre esos territorios, una propiedad que es ancestral, y nos contaban hace un ratito que pull-off tiene un significado. ¿Nos pueden contar un poco qué es lo que significa para tener una dimensión del problema? Gracias. χ. ¿Por no? ¿Por qué? ¿Por qué es lo que se llama Andorri señora Capoy? Quim Melano. ¿Por qué? Se llama Alpeñi Cuando ocupamos con nuestra viación del 2006. Es el reconocimiento del Estado a la nacionalidad mapuche. Se le entregaba a Colonia en ese tiempo, Colonia Pasto. Inclusive no hay ninguna otra comunidad que sea reconocida como Colonia. Estamos hablando de 1880 y algo. No había otra comunidad porque se le entregaban Colonia a los galeses, se le entregaban Colonia a otras entidades europeas, más que nada, y también se le entregó a Colonia a Ñancuche, Nahualquir, quien vivía en ese territorio. Por lo tanto, ahora lo que estamos haciendo es el ejercicio de derecho, devolver a esos territorios, recuperar esos territorios, y acá empieza todo un proceso legal. Entonces nosotros lo que hacemos en esa instancia que usted preguntaba del primero de agosto, que va a haber siempre un mes, inclusive ni siquiera había corte. Porque la metodología que usa la gendarmería es una hora antes, cerrar un radio de 40 kilómetros alrededor, por lo tanto no había tránsito, no había corte, se cae toda esa hipótesis. Y nosotros sabemos bien que la gendarmería solo iba a reprimir, la idea de reprimir y de cazar a algún mapuche. ¿Qué fue lo que pasó ese primero de agosto, Sergio? Lo que pasó fue justamente lo que te decía, con la idea de Noceti, que estaba en la zona, van a reprimir a la comunidad de Pulofo en Resistencia, advierte que van a entrar a la comunidad, advierte que hay que desalojar la ruta cuando no había tránsito, porque ya lo habían cortado 40 kilómetros de radio, advierte que nadie se tenía que resistir a eso, cortar la ruta a 30 o 40 metros, está el primer lugar de lo que es la guardia de la Pulofo en Resistencia, adentro del alambre, fuera de lo que es la ruta. Ellos siguen insistiendo, la gendarmería también ha viralizado mucho video de esto, la gendarmería sigue insistiendo de que de entrar a la Pulofo en Resistencia, hay un protocolo también que usan los chicos para la autodefensa, primero se hace la autodefensa, se trata de resistir todo lo que se puede, y después se corre para el otro lado del río para que no se lo agarre. En esa instancia, Santiago como no sabía nadar, se queda a esta orilla, llega a la gendarmería, lo detiene a Santiago, se ve que lo golpean a Santiago, en ese momento entra un UNIMOC a la comunidad, que todos han visto por televisión y por otros medios los rastros del UNIMOC, suben a Santiago al UNIMOC, lo llevan hasta la ruta, lo suben a una camioneta blanca y eso es lo último que se vio de Santiago. Teniendo el marco de que esto era, en el marco de la protesta, por haberse cumplido un mes de la detención de Facundo John de Guala, Nuestro Longo. ¿Ustedes tienen idea cómo llegó Santiago a la represión? Sí, Santiago es una persona como tantas otras que han pasado por el territorio a solidarizarse, consciente de la lucha del pueblo mapuche, que es una lucha histórica, digamos, es una herencia de injusticia histórica. En ese contexto Santiago llega a solidarizarse, como tantos otros llegan, como tantos medios de comunicación, como tantas personas, y es en ese contexto que, por una cuestión de protocolo que tiene la propia comunidad, él se queda en el sector de la guardia, que se le dice que es un primer ingreso, y es en ese contexto en donde se produce la represión, digamos, cuando se encuentra en ese lugar, y a raíz, digamos, del ejercicio de la autodefensa que ejerce la comunidad, y un posterior repliegue hacia la zona del río, es donde lo agarran a Santiago, digamos, ingresando en las margenes del río, tal cual lo han declarado los miembros de la comunidad que estuvieron en ese día, y también cómo han sido, digamos, refrendados esos testimonios mediante los diversos peritajes que se han hecho después. Santiago no es el primer desaparecido en el marco de esta disputa y este conflicto con la comunidad, ¿cierto? No, particularmente en la provincia del Chubut, en donde existen más de 100 comunidades indígenas, la gran mayoría de ellas se autorreconoce del pueblo Mapuche Tehuelche, ese es un dato que nosotros tenemos a raíz de que formamos parte de un equipo técnico operativo que ejecutó la ley de emergencia y de carácter operativo 2660, que está próxima a caducar, digamos, que ya tuvo dos prórrogas, una ley del año 2006, y nosotros del año 2010 al 2012 estuvimos relevando estas comunidades y pudimos ahí observar mucho más de cerca, más allá de lo que sabíamos, los diversos conflictos que hay sobre la tenencia de la tierra, y particularmente en ese contexto en que sabemos que han habido desapariciones, como en el caso de los Calfullanca, en la zona de Cholila, como en el caso de Luciano González, en la zona de Corcovado, que se han dado en el marco de conflictos por la tenencia de la tierra, digamos. Esto, también hay muchas otras maniobras que se han producido de ventas fraudulentas, es muy común en la zona ya que hay personas ancianas o mayores que son analfabetas, entonces les hacen poner el dedo, digamos, en un documento que posteriormente se traduce en una venta. Es decir, ese tipo de atropellos y de desapoderamiento es muy común, lamentablemente. Y en ese sentido es que nosotros, bueno, se intentó llevar adelante esa ley, de ejercer esa ley, pero a nosotros nos pasaba que volvíamos de hacer el relevamiento y teníamos que asistir a algún juicio porque alguna comunidad estaba siendo desalojada. Es decir, en pleno marco de ejercicio de la ley, esta ley se violaba. Entonces, eso también es una permanente, es una constante, y como decía el Peña hace un rato, hay un plexo normativo muy amplio que ampara los derechos de los pueblos indígenas. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, se reformuló en el año 94, es decir, lleva más de 20 años ese artículo. Y ese artículo, justamente en uno de sus últimos enunciados, establece la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Eso no ha ocurrido nunca, por lo menos en la provincia de Chubut nunca ha ocurrido. Todo lo contrario, se ha ido sesgando la capacidad del acceso a la tierra. Y hoy el principal conflicto jurídico, si se quiere, tiene que ver con el acceso a la tierra y el acceso a la justicia. Esta ley de la que me hablabas, el relevamiento que establece esta ley, ¿qué significa en la práctica para las comunidades y se lleva adelante? Sí, a pesar de que se ha hecho gran empeño de parte de los equipos técnicos y de algunas personas, yo creo que más se ha hecho hincapié en lo personal que en la ejecución de la ley en sí. El sacar una foto de tu casa y decirte que tu casa es tuya, no es muy conveniente para nadie. Este es el ejercicio que hace justamente esta ley de reglamento, que nosotros, inclusive en las comunidades, la hemos visto con mucha crítica, no es la solución. Inclusive no es la solución porque no te da la posibilidad de que te den otras aptas y suficientes, que marca la ley. Nosotros lo que queremos, de nada nos sirve que nos vayan a sacar una foto en Cusamen, donde está la mayoría de nuestra gente, donde hay 2.000 personas viviendo en territorio. Si ese territorio está sobreexplotado de ganado, no hay agua, no hay nada, entonces ese reconocimiento no lo queremos. Por lo tanto, el ejercicio del derecho es lo siguiente, entregar el Estado, que tendría que entregar el Estado la tierra apta y suficiente. Esta cosa no lo ha hecho el Estado. Y vemos imposibilidad de que lo haga por su propia burocracia que tiene y por su propio deseo que tiene de no implementar las leyes a favor de los pueblos originarios. Por lo tanto, el ejercicio este que te decía de ejercer el derecho nos lleva a que nuestro pueblo empobrecido tome la decisión de una vez por todas de saltar el alambre y meterse en los campos. Y allí empieza el litigio recién con el Estado, con los terratenientes, con los grandes terratenientes, porque también tenemos que hacer diferencia. Nosotros no le vamos a recuperar tierra al trabajador, al pobre, le vamos a recuperar tierra a los grandes terratenientes, teniendo en cuenta que Benetton tiene la mayor cantidad de extensión de tierra que las Islas Malvinas. Entonces eso lo tiene en continente, en la provincia de Chubut. Y teniendo en cuenta que este Estado reconoce por sobre todas las cosas la propiedad privada. Por lo tanto, la nacionalidad del territorio que nosotros estamos recuperando es italiano y a eso es lo que nosotros vamos a recuperar. Ya que mencionás esto del territorio extranjero, a partir de la desaparición de Santiago, el pueblo mapuche salta al interés público de la peor de las maneras y desde el Estado, desde el gobierno, se hicieron una serie de afirmaciones, las anoté para no olvidarme, que los mapuche son extremistas, que son extranjeros, que quieren un país independiente, que están financiados por potencias europeas. ¿Qué de todo esto es mentira? Todo. Todo porque, ubicate que nosotros estamos hablando de 13.000 años de historia sobre nuestro sombra. El Estado argentino hace 200 años que se independizó, en 1878, recién enarmó la bandera en la provincia de Santa Cruz, en Puerto de Santa Cruz, declarando la soberanía sobre el territorio, todo de la Patagonia, ¿no? Así que hace 130 años, 138 años, más o menos, de lo que declaró soberanía sobre este territorio. Nosotros no nos podemos quedar a discutir esas banalidades porque no nos parece coherente con nuestra lucha, ¿no? Nosotros sí sabemos que hace 200 años nosotros estamos sumergidos en una pobreza extrema que no ha puesto en ese lugar este Estado, ¿no? Por lo tanto, y la otra parte que decía nosotros, dentro de nuestra conmovisión no tenemos la idea de Estado, por lo tanto no lo podemos ejercer si no tenemos la idea de Estado dentro de la conmovisión. Pero sí le vamos a reclamar a este Estado que cumpla todas las leyes que este Estado mismo ha creado en beneficio de los pueblos originarios. Nosotros a ella no se la vamos a dejar pasar. Por más que no quiera endemonizar, no quiera decir que somos radicales o cualquier cosa de extremista, pero a este Estado se le vamos a reclamar esa ley y se lo vamos a cumplir. No solo por nosotros, sino por nuestra fundida de generaciones, que eso sí está dentro de nuestra cosmovisión. Nosotros en este espacio de tiempo que nos toca vivir tenemos que luchar constantemente para dejar un poco mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por lo tanto, nosotros salimos de este lugar totalmente empobrecido que Kusamen, totalmente devastado, totalmente... Todos los ríos se escondieron bajo la tierra, que esto sucede cuando hay una sobreexplotación sobre el territorio. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es, y no vamos a dar un paso atrás, es recuperar todos los territorios aptos y suficientes para que nuestra vida se pueda desarrollar en ella. ¿Por qué es mentira que son extranjeros los mapuches? Porque en principio nosotros tenemos nuestra propia historia, una historia que no ha sido reconocida en la historiografía oficial, recién hoy se está tratando de recuperar la memoria ancestral como una fuente fidedigna. Eso es un debate que los académicos se tendrán que dar para poder incorporar esto. Nuestro pueblo es ágrafo, por ende nunca escribió sus memorias, es una transmisión oral. Entonces tenemos muchísimos, miles de años sobre estos territorios. No está la dimensión de los límites físicos o políticos, sino que nosotros concebimos el territorio como un todo. Nosotros lo denominamos un walmapu, que es un territorio ancestral. Entonces ese territorio no reconoce ciertas fronteras, o no reconocía ciertas fronteras a las que sí después se impuso los estados de nación modernos. Ese territorio está de ambos lados de la cordillera. Exactamente. Está al lado de lo que nosotros de hecho tenemos en nuestro idioma, el mapuzungún, tenemos el gulumapu, que es lo que hoy actual Chile, el puelmapu, que es el actual territorio argentino, tenemos el picunmapu, que es el territorio de las zonas del norte, y los huiliches, que son el huilimapu, que es el territorio del sur. Todo lo que nosotros tenemos en la cosmovisión tiene su equivalente en el idioma. Esto es parte complementaria de un pueblo que continúa vivo todavía. Y a pesar de que se han dicho muchas falacias, muchas mentiras, nosotros advertimos que ha habido una avanzada, si se quiere, en términos de una criminalización de quien hoy, no solamente de la protesta social, sino quien reclama su derecho. Y particularmente hoy tiene como foco el pueblo mapuche, porque ha sido quien está evidenciando de una forma tremendamente elocuente las injusticias que estamos viviendo, que hemos vivido históricamente y de las que vivimos hoy. Se habla de un financiamiento externo, se habla de entrenamiento militar, se habla de muchas cuestiones de esas, y cuando se producen, uno ve las fotos de los allanamientos, se encuentran con serruchos, con martillos, con elementos de trabajo. Entonces, estas falacias se caen. Lo que sí nosotros vemos muy aplicada, podríamos llegar a decir, los once principios gebelianos, digamos, de la manipulación mediática, de cómo confundir a la población, y lamentablemente la capacidad de respuesta que nosotros tenemos a nivel mediático, puntualmente en la provincia del Chubut, es muy baja. Es muy difícil llegar a los grandes medios hegemónicos que hoy, con muchos intereses detrás, por supuesto, están criminalizando esta protesta social. Un reclamo es que el Estado sea un Estado plurinacional. ¿Qué es un Estado plurinacional? Un Estado plurinacional es un Estado que reconoce la existencia de otros pueblos, de otras naciones, de otras particularidades socioculturales al interior de su territorio. Hoy por hoy tenemos un Estado argentino que es monocultural, que es unidireccional en términos de la conformación. Las primeras legislaciones, la Constitución de 1853, el mandamiento que tenía era pacificar al indio y convertirlo al catolicismo. Y eso no ha cambiado mucho hasta el año 94, que se reforma la Constitución y se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y una serie de derechos más. Entonces nosotros apuntamos, cuando se quiere hablar de un Estado separatista, de un orden secesionista del territorio, nosotros decimos que el pueblo mapuche no tiene en su concepción un paradigma estatal. Sí tenemos autonomía, autodeterminación, una autoorganización interna, pero nadie está queriendo crear acá una balkanización de la Patagonia, nadie está queriendo hacer un Estado aparte. Y eso es muy interesante dejarlo en claro, porque eso es una de las primeras falacias que muchas veces prende, porque tiene que ver también con que eso trastoca ciertos rasgos de argentinidad, de patriotismo, que también nosotros invitamos a discutir eso. Porque si vamos a hablar de la extranjería, hoy la Patagonia tiene un proceso de extranjerización enorme. De hecho, la superficie total de Malvinas, en la Patagonia, se duplica esa superficie en manos de extranjeros. Entonces, en vez de mirar muchas veces el otro lado del mar, digamos, miremos hacia el interior. Hoy hay lagos en la Patagonia en donde no se puede acceder porque está privatizado. Hay cauces de río, nacientes de vertientes que están en manos de privados. Entonces, esta cuestión de la soberanía nacional que muchas veces se intenta cuidar tan celosamente, hay que fijarse un poquito más, porque también tenemos zonas de fronteras que han sido vendidas a privados, hay aeropuertos que no están declarados, que funcionan para los privados, y sin ir más lejos, hay una zona que vacacionan los políticos, digamos, que son de privados. Entonces, hoy tenemos un avance de la extranjerización de la tierra en Patagonia y quien reclama y quien pone este tema en el tapete del pueblo mapuche y es víctima de la criminalización, no solamente mediática, sino también física, por medio de las fuerzas estatales. Sergio, Daniel, muchísimas gracias por venir. Desde Canal Abierto los acompañamos en el reclamo por las tierras y pedimos por la aparición con vida de Santiago. Por supuesto, muchas gracias. 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 Gracias.